Hola mis queridas amigas y amigos, hoy vamos a hacer un delicioso filete de pollo con brócoli. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Media taza de caldo de pollo que les haya quedado de otro guiso, por ejemplo de filete, pollo, lo que hayan hecho salcochado, guardan el caldo. Medio kilo de filete de pierna de pollo, pero ustedes pueden utilizar de pechuga, de res, de puerco, del que les guste. Dos jitomates guajillos sin semilla cortado en cubitos. Medio pimiento morrón o pueden utilizar chile dulce, como es más chico pueden usar uno. Aquí tengo medio brócoli, pueden utilizar chayote, papa si no les llega a gustar el brócoli. Una cucharadita de consomé de pollo en polvo, sal al gusto, igual a pimienta molida es al gusto, pimientón o páprica, esa es una cucharada. Un chorrito de aceite de oliva y salsa inglesa también al gusto, puede ser una cucharada o dos, ya dependiendo de cada persona. Media cebolla blanca, unas ramitas, vean, son como 8 ramitas de cilantro, 4 dientes de ajo chico, medio limón. Lo primero que vamos a hacer es, miren, el filete es de pierna, que es este, lo cortan ustedes a gusto para un trozo más chico o lo pueden dejar así entero, pero pues yo lo quiero cortar así. Yo siento que, pues no todos se comen en el filete grande, así que, pues ya cada quien agarra lo que quiere y lo cortan en partes más chicas. Bueno, aquí ya quedó como yo quiero. O también lo pueden hacer tipo fajitas. Ahora, permítame, me voy a lavar las manos. Recuerden que siempre les he dicho que previamente, desde que compran el filete, carne, lo que sea, yo lo enjuago muy bien y cuando es pollo, le exprimo ya sea un limón o medio, dependiendo del jugo, y lo lavo bien con este agua de limón, lo enjuago muy bien y ya está listo. Ahora sí, le voy a exprimir medio limón, no necesitamos mucho porque como va a ser guisado, no va a ser asado ni frito, con medio limón es suficiente. Le ponemos el limón y le ponemos los dientecitos de ajo. En este caso es a gusto porque hay quien le gusta mucho ajo, a quienes no les gusta, aquí en casa sí nos gusta ponerle cuatro dientecitos. Ustedes le ponen lo que a ustedes les guste. Entonces, aquí están chiquitos, por eso agarré cuatro dientes. Si estuvieran muy grandes, pues nada más dos. Le ponen el ajo y lo van a mezclar muy bien. Le ponen, le van a poner pimienta al gusto, aquí si no les digo cuánto porque hay quienes no les gusta, no lo usan o se lo ponen. Le vamos a poner la salsa inglesa, igual puede ser una cucharada, dos, como les guste. Ya le ponen aquí, la salsa inglesa, lo van a mezclar muy bien y le van a poner, voy a buscar una cucharita. Vean así de estas cafeteras y le ponen también, si quieren más, pues ya le ponen ustedes más. Eso es para marinar, lo pueden marinar desde una noche antes, si andan corriendo, si van al trabajo. Pero pues como esos días son de estar en casita, pues lo pueden preparar desde temprano o en el mismo momento, si no tienen tiempo porque están haciendo otras cosas, pues en el mismo momento lo hacen. Ya que lo tenemos con todo esto, le vamos a poner sal al gusto y lo van a dejar, como les dije, un tiempecito para marinar. Lo dejamos marinando, el tiempo suficiente, puede ser media hora, un día antes, lo pueden dejar así ya listo, lo guardan en el refrigerador o congelador y para preparar varias carnes, marinarlas y usarlas cuando las vayan a necesitar. Bueno, ya está listo y vamos mientras a poner nuestra cazuela a la estufa. Ponemos a calentar nuestra cazuela y le echamos un chorrito, como una cucharadita de aceite de oliva, esperamos que se caliente. Agregamos la cebolla y sofreímos durante dos minutos. Agregamos el pimiento, puede ser el color que tenga, no tiene que ser verde. Agregamos el jitomate, puede ser tomate de bola también de ese redondo, perdón, jitomate. Lo dejamos que se sofría unos tres minutos. Vamos agregándole el filete y lo vamos a ir mezclando, que se sofría, así como sellándolo. Meclamos, cuando vean que ya se pone la carne así como blanca, es que ya está, porque no queremos que se fría, nada más que se selle. Este platillo les rinde porque le ponen verdura. Si le van a poner una verdura, por ejemplo como el chayote, que es más duro, entonces ponen primero el chayote y lo dejan sofreír dos minutos. Si es calabaza de último, cuando ya le falten unos cinco minutos para que esté listo el guiso, se lo ponen porque la calabaza es muy suave. Agregamos todo hasta el caldito que tenga y mezclamos muy bien. Vamos a sofreírlo durante tres minutos, porque ya llevamos como un minuto sofriendo. Le agregan la media tacita de caldo de pollo, la media cucharadita de el polvo, el consomé de pollo en polvo. Mezclamos muy bien. Vamos a taparlo durante diez minutos y después agregamos el brócoli y de último, igual que falten unos cinco minutos, el cilantro porque las hierbas frescas siempre se agregan de último para que conserve el sabor. Le agregan media cucharadita más de pimentón o páprica. Este es a gusto. Lo mezclan muy bien y lo tapan. Y ya esperamos para echarle el brócoli o puede ser coliflores también. Ahora sí, vamos a taparlo. Le agregan el brócoli, pueden ponerle un brócoli entero, pueden ponerle medio. Esta comida, amigas, es facilísima. Hay amigos, todo en que lo preparan, la guisada en que se sofríe y todo, se lleva media hora. Así que es rápida, rica, le rinde, dependiendo también de cuánto le pone. Y ahora sí le vamos a poner el cilantro. A mí me gusta cortarlo así con la tijera. Pueden ponerle albahaca, perejil, hierbabuena o menta, lo que a ustedes les guste. Ahora sí, lo tapamos, bajamos la llama porque ya está suave el filete. Ya cuando vamos, vamos a dejarlo unos 5 minutos más con la llama baja y ya va a estar lista nuestra comida. Vean qué delicia de platillo. Rapidísimo, fácil, delicioso. Vamos a cortar un pedazo, miren suave. Y eso que es filete de pierna. Un pedacito de brócoli. El brócoli a mí me gusta mucho, delicioso. Vamos a probar, está calientito. Ay, pero tiene un olor riquísimo. Mmm, mmm. Me dio muchísimo gusto presentarles este tutorial porque son platillos fáciles, económicos y rendidores. Gracias por cada uno de sus comentarios, por subir sus fotos de los platillos que hacen al grupo y a la página Roxy Lumi Recetas. Bienvenidos los nuevos y las nuevas a este canal. Es un verdadero gusto para mí. Gracias por darle manita arriba, me gusta. Compartan en sus redes sociales. Que tengan un excelente mañana, tarde y noche. Que Dios los bendiga y que estén muy bien cada uno junto a su familia en casita. Les envío un fuerte abrazo y muchos besos.